Es un Marley ¡Vamos! 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 no 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 ah que sive que no se envió como lo que funciona no 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 vamos a ver el mágico vamos a ver el mágico vamos a ver el mágico no no, vamos a ver el mágico vamos a ver el mágico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uuuuh! ¡Ya! ¡Qué locura! ¡Salud! Otro más steam ¡Un peto! ¿Un peto? Sí, señor ¡VáooooÍ! aprieta el botón, el primero en la arriba primero en la arriba? si que guapo que bonito es como una pieza no, es como una pieza es como una pieza un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Espera grande! ¡Muy grande! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira el tamaño de eso! ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Pah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo!